Baila baila la mampa, baila baila la mampa, eres inés y una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por quitaré, por quitaré, por quitaré Yo no soy barilero, yo no soy barilero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila baila la mampa, baila baila la mampa, baila baila la mampa Pero tiene así una poca de gracia, una poca de gracia, pa' ti arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por quitaré, por quitaré, por quitaré, por quitaré ¡Gracias! ¡Gracias!